¡Hola! ¿Qué tal, guerreros? Me da muchísimo gusto saludarlos en un episodio más de Guerreros a Fondo. Y el día de hoy vamos a platicar con Jonathan Díaz, quien es canterano de los guerreros, que ya está dando sus primeros pasos en la primera división. Jonathan tiene 20 años, es lateral derecho, y está con los guerreros desde la categoría sub-15. Él ha sido campeón varias veces, campeón con la 17 una vez, campeón dos veces con la 20, mejor conocido como H, y bueno, pues él hizo su debut en la Liga MX el pasado 24 de noviembre en el partido de visita contra Toluca. ¿Cómo estás, H? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Dani? Bien, 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 gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo te trata la cuarentena? Aquí, pues echándole ganas. Me da gusto. Tomando todas las... Ahorita que te hice una presentación triunfal, estuve platicando que eres guerrero, desde la categoría sub-15, la 17, la 20, campeón varias veces. Platícanos, ¿cuál es tu camino? ¿Cómo es que tú llegas a Santos? Bueno, vine a probarme aquí a Santos por un amigo, me invitó, me dijo que estaban buscando jugadores y acepté. Entonces, vengo, hago la prueba y a la semana el profe Rogelio Durán me marca a mi casa y me dice que me eche la vuelta otra vez a Torreón, que posiblemente ya me iban a registrar con la categoría. ¿De dónde eres? ¿De Monclova, Coahuila? Entonces, hacías el viaje a las visorías, después ya cuando te registraron. Sí. ¿Y cómo fue que te dan el anuncio? Oye, ya vente, con todas tus chivas porque te vas a quedar en la Casa Club. Ah, fue... Bueno, primero no había espacio en Casa Club y me tocó compartir casa con otro compañero, con Juan Carrasco. Entonces, a los dos nos agarraron juntos. Nos dijeron, no, ¿saben qué? Ya vénganse, ya están sus espacios aquí en Casa Club, ya se pueden venir a vivir acá a Torreón, Coahuila. Muy bien, platícanos, vienes de una familia futbolera, ¿cómo es que te acercaste a este deporte? Sí, mi papá, desde chico me gustó mucho porque veía que mi papá jugaba al fútbol. Bueno, se me quedó. Oye, ¿y siempre estuviste en esa posición? ¿Llegaste a fuerzas básicas y siempre te desempeñaste como lateral derecho? No, llegué, según era delantero. Ok. Cuando llego, me dice el profe, ¿sabes qué? Pues hay un puesto de defensa central. Y yo dije, no, pues donde sea, donde sea, agarro la oportunidad. Y, a ver, predmámonos a ese 24 de noviembre, el día de tu debut. ¿Cómo fue ese día en el que se te dice que vas a debutar en la Liga MX? ¿Qué te comentó el profe Almada anteriormente? ¿Quién fue la primera persona que le hablaste? ¿Qué sentías? Y, bueno, fue dos días antes de que se llegara el domingo. Me dice el profe Almada que me preparara, que posiblemente iba a iniciar el domingo, que venía haciendo las cosas bien. Y, bueno, ya sabrás, llegó el día. Y, pues, el día que, por el cual había soñado, ¿no? Que me había preparado todos los días anteriores. ¿Cómo viviste esos dos días desde que el profe te dijo que existía esa posibilidad? ¿A quién le hablaste primero? ¿O no le dijiste a nadie? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas ansioso? ¿Cómo viviste esos dos días? Sí, la verdad que no le quería contar a nadie porque dije, sí digo, y luego no es. Entonces, así primero platiqué con mi papá. Le dije que había una posibilidad de iniciar el fin de semana. Y ya me dijo, no, pues, que sea lo que Dios quiera. Entonces, fue el primero que le dije a mi papá. Y se llega ese día en el momento en el que estás calentando en la banda, te llama el profe y te dice, va. ¿Cómo fue ese momento? No, pues, primero nervioso, contento, ansioso por jugar. Y, bueno, feliz, contento, siempre estuve contento. Dicen que una vez que pisas el terreno de juego, esa ansiedad y esos nervios se van. ¿A ti te pasó? Sí, la verdad sí, sí. Pisé el campo y me olvidé de todo, de todo lo que estaba a mi alrededor. Solamente me concentré en lo que era jugar. Y cuando terminó el partido, ¿qué te dijeron tus compañeros? Me imagino que la primer llamada fue a tu familia para, yo creo que ansiosos ahí en Monclova. A lo mejor en la sala donde estás sentado o no sé, que estuvieron viéndote. Sí, terminé el partido. Y, bueno, de hecho, mi papá viajó a Toluca ese día. Se pudo hacer el viaje hasta Toluca. Y, bueno, mi mamá esperándonos desde allá de Monclova, le marqué y todo, entre risas y lágrimas. Así que todos contentos. Y me recuerdo que cuando tú estabas en, bueno, estás en la Casa Club y tenías como compañero de Casa Club a Gerardo Arteaga. Creo que él es la persona que te ha impulsado un talento extra que tienes porque noche con noche le encantaba subir a Lache cantando. Platícanos de este talento que tienes. Sí, ¿no? Como dices, eran noches de, ahora sí que, de aburrimiento, ¿no? Me gustaba, siempre me ha gustado cantar. No sé si lo hago bien o si lo hago mal, pero a mí siempre me ha gustado cantar. Y era de que, ah, chigüe, cántame una canción. Ahí va, sobrestira. Y el Ger ahí siempre grabándome, subiendo sus historias al Instagram. Te hizo famoso, ¿eh? Yo creo que sí lo vas a tener que cobrar ahí regalías porque ahora ya, gracias al Ger a que te hizo famoso en la cantada, siempre. En todos lados, te piden que cante, ¿sí o no? Sí, sí, ya creo que soy más conocido por eso. Oye, voy caminando. No, tírate una rola. No, sí. Oye, y... La gente por las redes ya también, hey, cántame una canción, así es, con gusto, de siempre. Entonces, si hay talento, no dudes de tu talento porque sí cantas bien. Bien, este gusto por la cantada, ¿crees que venga de familia o de dónde lo sacaste? ¿Cómo descubriste que no lo hago tan mal? No, bueno, es que en Moncloa siempre tuve amigos que les gustaba la música, que siempre andaban con su guitarra en la escuela, que los invitaba a mi casa e iban con su guitarra, ¿no? Y, bueno, desde ahí empecé ahí, siempre me gustó, siempre me gustó escucharlos cantar y de ahí fui como que, oh, yo también quiero cantar o quiero aprender a cantar. Oye, ¿y alguna vez pensaste en dedicarte profesionalmente a la cantada? No, la verdad no, nunca. Bueno, si algún día decides hacerlo, a lo mejor Gerard Tiaga puede ser tu representante. Sí, sí. Oye, ¿qué géneros son los que más te gustan? ¿Cuál es tu canción preferida para cantar? Bueno, tengo varias, pero el género que más me gusta es la banda, el cierreño y el reggaetón. Bueno, ¿y cuál es la canción así la que mejor te sale? Eh, bueno, ahorita, ahorita no se me sale de la mente una. Se llama Cortinas Guindas. Ok. Oye, ¿y qué te dicen tus compañeros de este talento? Me imagino que van de viaje y, a ver, échanos una canción. No sé si, bueno, te tocó ya hacer pretemporada con los guerreros en esas novatadas que los suben a cantar, pues me imagino que tú fuiste el experto, ¿no? Sí, pero me puse nervioso, man, y... ¿Cómo? No, me salió tan bien esa vez, pero sí, siempre que vamos, estamos conviviendo, ¿no?, en el hotel, y es de que, ah, che, víntate una rola, che. No, sí, ya, como que ya después del tiempo me suelto y empiezo a cantar. Oye, ¿y que no te sueltas aquí con nosotros para cantar? Sí. Echazé un balomazo conmigo a ver cuál, cuál estaba. Yo me sé una, que a mí me gusta. O sea, además me acuerdo que una vez te vi en un concierto de Julián backstage, así que sé que eres súper fan de, bueno, de banda MS, de Julián. A mí me gusta la de, quiero ser el amor. Acompáñame, ándale. Oye, esa sí está. Esa está difícil, está bien alta. Está difícilísima, está altísima esa. A ver, una que sí te salga. Ah, ¿cuál sería? Encontrarme alguien como tú, con esas sencillez que te caracterizan. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convénces a mi corazón que te ame por cumplir. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiero estar contigo. Tú eres con el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra. Que me haces soñar cada vez que me besas y me pone a temblar. Ahí más o menos. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Muy bien! Oye, bueno, pues este próximo 10 de mayo serenata para el Día de las Madres. Ya saben, contrataciones, serenata específicas y puntual de la H. Más información con Gerardo Arteaga. ¿Qué te parece? Sí. Ya estás listo. Ahí te tengo el negocio alterno. Este 10 de mayo. Sí, como nos diste serenata a nosotros, a todas las madres. Oye, bueno, pues ahorita, y bueno, la verdad es que cantas muy, muy bien. Estás un poquito serio, pero normalmente yo sé que eres tremendo, que no eres nada serio. ¿Cómo defines tú tu personalidad? Sí, soy una persona muy alegre y siempre anda payaseando, pero también a veces me pongo serio. Pero nada, siempre ando muy alegre, me considero una persona alegre y sencilla. ¿Eres bromista? ¿Le has hecho alguna broma a algunos de tus compañeros? Sí, la verdad sí, sí soy muy bromista. Soy un poco cargado, un poco pesado, pero creo que es parte de ellos, también me han hecho. Oye, a ver, Jera enseñó al mundo tu talento de la cantada, entonces ahora te toca vengarte y tú dinos un talento que tenga Jera para la próxima que tengamos entrevista con él, pues ahora sí también para que te vengas. Así como te hicimos cantar a ti, ¿cuál es qué talento o qué nos platicas de Jera te haga? No, fíjense que Jera toca muy bien el teclado, el piano. ¿Ah, en serio? Sí, creo que es una de las cosas que más me gusta, que también lo hace. Aparte de ser un excelente jugador, toca muy bien el teclado. Fíjate que eso, ¿es en serio o es broma? Eso no lo sabía. Sí, sí, es en serio, es en serio, es en serio. Esa no lo sabíamos, pero bueno, entonces a la próxima entrevista le vamos a mandar un teclado a Jera y no se va a salvar. Y se me hace que ahí está el negocio, ¿eh? Ya están para las tiendas y posadas, Jera, en el teclado y tú en la cantada. ¿Qué te parece? Oye, pues muchísimas gracias, H, por esta entrevista. Nada más platícanos, por último, ¿qué es lo que puede esperar la afición guerrera de Jonathan Díaz cada vez que entre en la cancha? Sí, pues creo que puede esperar todo un guerrero que le gusta dejar todo en la cancha siempre, que tiene buena llegada al arco rival. Y bueno, más que nada, soy un aguerrido y pues trataré de mantener el cero en el arco. Eso, pues muy bien, muchísimas gracias por estos momentos. Esperamos vernos muy pronto por ahí en los entrenamientos, ya por supuesto, regresando a la actividad guerrera. Cuídate mucho y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Dani. Y le mando un saludo y un abrazo a todos y que estén muy bien. Gracias.